Mi marido me diga que no hay dinero. Ay, no es cierto. Yo me pongo linda. Eso es. Ay, pues si es por mi marido, es que los hombres están... Teníamos mujeres, nunca había dinero. Él era pobrecito, yo me casé con él pobrecito. Y si tu marido hubiera sido cantante como nosotros, ¿cómo tú dirías? Y yo le digo, mi amor, ¿y si tuviera sido rico? Yo viviera como una... No digo yo como una reina, porque ya yo vivo como una reina. Ah, y reina vive como una Rosa María. Pero nunca tenía dinero. Pero nunca fue la vida así, pero era lo mismo. Y yo pasé con él.